Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que ve en tierra milletes de flores Recorriendo las negras del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en su mano A la indita formal dije así A la indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se lo entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música 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 Música